¿Qué tal quiere consentirlas? Vamos a rifar más de 20 premios y al final un gran viaje a Turquía para dos personas. ¡Suerte a todas! Hotel Museo Palacio de San Agustín quiere consentirlas con ocho certificados de regalo con valor de mil pesos cada uno. Va a ser un masaje relaxing. A la persona Ana Hernández Graff de Beatriz Canseco Karina Navarro Gaby Payán Patti Lara Laura Vargas Alejandra Castañón Gok Makeup nos obsequia un kit de regalo para Paulina Castillo Esencia El Spa premia a una persona con un certificado de regalo Adriana Carrera de Olmos Chique Estudio de Montse Torres nos regala un edredón king size Mari Carmen Ayala Las siguientes dos personas serán las ganadoras de un certificado de regalo por parte del Spa La Loma Club de Golf Pia Gómez Nathalie Sarkis Tous nos regala un perfume Olga Suárez del Real Mónica Galarza Mac nos consiente con tres bolsas de regalo cada una contiene una cortesía de maquillaje más un labial Laura Ortuño Julieta Morales Esencia El Spa premia a una persona con un certificado de regalo otra vez María Lorca iDesign va a premiar a 10 mujeres con un certificado de regalo Mónica Torres Hernández Celulares Sonda Maribel Lozano Otro regalo de Mac María José Gómez Heart Inc. Les regalan collage Isabel Garcias Corzo Joyería nos regala tres productos de joyería artesanal Daniela de los Santos Silvia Follo Priscila González Benavente Todos las consiente con otro regalo María del Carmen Pérez Estivel Total Tracking Center de GPS te regala un paquete Papaco Piloto Maribel de Antuñano para cerrar con broche de oro la revista ¿Qué tal? de San Luis trae para ustedes un viaje a Turquía para dos personas el viaje incluye boleto de avión redondo México Estambul México y esa es Sofía Leiva un aplausote para Sofía Leiva mamá Gracias por ver el video.